Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Se realizó en Trelew el acto oficial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día más que para felicitarlas de reconocimiento. Ese reconocimiento, que bien se dijo, tarda en llegar, cuesta mucho, es una lucha de ustedes día a día. Pero tenemos la tranquilidad que en esta provincia y en este municipio las acompañamos en su lucha. Entregamos reconocimientos a mujeres destacadas que desempeñan tareas en diferentes áreas de gobierno. Hoy es un día para reconocer y para visibilizar la desigualdad que todavía es inherente en relación a las mujeres y a los espacios donde participamos. Y en Argentina, por ejemplo, este año no se encuentra con que una mujer muere cada 28 horas. Cada 3 horas nace un niño o una niña de una madre entre 10 y 14 años. El gobernador Mariano Arcioni recorrió las instalaciones del hospital de Radatili y atendió las demandas del personal. Y hoy en día nos sentimos apoyados por la gestión de Mariano y de que todas las necesidades les transmitimos y van a ser factibles a la orden de las prioridades. Ya que el área programática tiene el hospital de Radatili, Sarmiento, Río Más, tiene gran parte de la provincia de Tributo. Se entregaron viviendas y se firmó contrato para nuevas obras en Camarones. Estoy agradecida por estas obras porque la vivienda adaptada, señor gobernador, es de una persona a quien la necesitaba muchísimo. Y en poco tiempo, no lo quiero decir, pero me parece que en menos de un mes pudimos conseguir sus casas adaptadas. Por otro lado, agradecerle por el nuevo edificio de registro civil a quien, como todos los vecinos de Camarones saben, comparten mutuamente el registro civil con el juzgado de paz, un solo establecimiento. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar